Hola Reyes y Reinas, bienvenidos una vez más a AXIOs Mythology, donde estaremos jugando el tercer escenario de la campaña La Caridad del Tridente, donde nos movemos justamente hacia Troya. Y no siendo más, comencemos esta hermosa misión de Troya. ¡Arcantos! ¡Por todos los dioses! No esperaba que la Atlántida enviara a su mejor almirante para luchar por mí. Muy amable, rey Agamenón. Y mira esto. Ajax, me sorprende verte sano y salvo. Estos perros troyanos lo siguen intentando, amigo mío. Me alegro de verte. ¿A quién has contrariado para tener que alejarte tanto de casa? Bueno, alguien tenía que venir y ayudarte a acabar con esto. Elena está retenida tras sus murallas y todavía no hemos logrado entrar. Esta situación va a cambiar. Has llegado a tiempo para el asalto final, Arcantos. Que tus hombres desembarquen. Puedes montar el campamento al este, pero ten cuidado. Los troyanos tienen exploradores por esa zona. Cuando hayáis acabado, empezaremos a preparar el asalto. Ok. Mojamos nuestro ejército hacia el este. ¿Dónde está el pasto? Vale está. Vale está. Tenemos una pequeña cantidad limitada de recursos. Bueno, bastante limitada de... ¡Calor! Eso, Ajax. ¿Qué cosas que me acuerdo todavía de esta campaña? No completamente, evidentemente. No, no. No, no. No, no, no. Pero... Estamos aquí. No. ¿Y ahora qué? Prostagma. Estos construyan esto. Vamos a poner esto por acá. Cuando terminen estos cuantos? Etimus. Ocho. Para comenzar con las... Malestar. Vale. Es malestar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner que ahora hayas. ¡Es malestar! ¡Es malestar! ¡Es malestar! ¡Es malestar! ¡Es malestar! ¡Es malestar! Bien... Y esto nos llevará a que tenemos que construir... ...una pequeña cantidad de unidades. Estos barcos partieron de los puertos tróyanos. Esos puertos abastecen a la ciudad. ¡No debemos arrasarlos! ¡Carlos! Por cierto, aquí encontramos... ¡Carlos! Esto va a ser un fastidio, la verdad. Podemos hasta que avancemos en la siguiente. Un héroe se volvió. ¡Vullo! ¡Vullo! ¡Proseje esto! ¡Etymos! ¡Ya! ¡Es boli! ¿Entonces qué nos dan acá? Destruye dos muelles troyanos. ¡Ok! El punto es destruir estos lugares, ¿cierto? ¡Etymos! 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 Bien ¿Qué es esto? Tenemos algo para reforzar esa parte Avanzar a la siguiente edad Vale, 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 vale Bien Bien, bien, bien Ok, tenemos cabritas Las cabras son Buena Una muy buena fuente de alimentos Para este punto Tenemos el señuelo Está trabajando para nosotros Y hasta ahora, bueno, tenemos este de oro Aquí tenemos más oro Ok Bien, bien Vamos a fortalecernos lo que más podamos Y rápidamente Para fastidiar a nuestros enemigos ¿Será que podemos pasar hasta la siguiente edad? Y después construir otro de estos asentamientos aquí Esa es una muy buena pregunta Aquí viene lo difícil Podemos derribar a este oso Listo Ahora viene el oro Vamos a ir por este lado No, necesitamos dos personas más Primero que todo Eso Estamos por el buen camino Aunque voy a arriesgarme un poco Voy a construir Vuelo 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 Listo Ahora el resto de gente Aquí Tenemos ahí 10 y 10 Vuelo Vuelo Próceche Vuelo Vuelo Excelente Vamos a consumir aquí todo lo que podemos Los recursos Alimenticios y vamos a protegerlos por acá, los enemigos se van a hacer por esta zona, pueden entrar tanto por aquí, por aquí o por acá, entonces eso es un, Prostagma, Cereftis, y en cuanto a estos ciervos, bueno, gacelas, perdón, son gacelas, un animal totalmente diferente, vale ahí, amigo mío, ve por acá, 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 escóndete, escóndete, allá, literalmente atraje a todo el mundo, volumbre, malista, es esto, malista, no, 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 es nomás, volumbre, malista, eh, ese es volumbre, malista, corre, 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 esto, esto, volumbre, malista, ya que olvidamos lo que hay una reliquias es muy bueno, vamos a comenzar con los centauros, con los cíclopes, perdón, Leye. Ok. Usted lleve. Leye. Ahí están los 10. Son los últimos 10. Hagan eso. Pues que me la pudre la comida. Y aquí que descubrimos esto. ¿Qué es esto? Infantería cuenta con más armadura. Son más resistentes. Guárezela. Los arqueros, trolls y centauros. Son más baratos. Centauros. ¿Qué son esos centauros? Centauros. Entonces esta vez vamos a ir con centauros. Porque si capturamos estos. Y este amigo. Vamos a capturar reliquias. Ok. Tenemos un pequeño detalle. Aquí vamos a comenzar con este. Bien. Y el resto sí ya será alimentación. Con nuestros queridos amigos. Acá. Con granjas. Necesitamos la granja. Lege malesta. Ne. Vuelume. Lege esto. Esto. Y después hayas. Étimos. Vuelve por esto. Vuelume. Esto. Vuelve por esto. Y después volverás a captar. Vale. Prostagma. Prostagma. Vuelve. Ya no. Por Dios. Malesta. Ok. Ah. Es uno mismo. Malesta. Vamos a ponernos. Malesta. Lege. Es machin. Escucha uno. Lege. Es machin. Ahora, ¿sí, quieres verlo? Sí. Otro espacio, esto es lo que más dice que organiza lo que en el Edge, en el otro Edge. Que vengan por acá, vamos a poner esto. Esto. Sí, eso, vamos a poner esto. Etymos, ne, es malista. Mimulo. Malista, ordín. Entonces tenemos acá, mejor los centauros a Polemarchus, que son más rápidos y resistentes a punto de resistencia. Hermes hace que los Pegasus no cuesten comida. No cuesten comida, genialísimo, pero el detalle es que necesitamos 10 personas acá. Etymos, venga para acá. Vaya por esto. Esto. Prócese. Ne. Prostagma. Ne. Prostagma. Otro por acá. Ne. Vamos a mejorar esto. Por aquí también nos hace falta 98 de comida, porque no tenemos suficiente. Y podemos tener un Pegasus. Pero por ahora tenemos como el mejor camino para llegar a nuestros enemigos, por así decirlo. Uy, genialísimo esto. Lo vamos a hacer por este otro lado. Y aquí venía mi pregunta que hice hace un rato, ¿podemos avanzar hasta la tercera edad? Sí. Ne. Malista. Ya que lo podemos hacer. Esto. Pues vamos a aprovechar ese pequeño papel. Ah. Prostagma. A respecto a este amigo. Malista. Va usted a ponerlo por acá. Vulome. Sí. Para que pueda... Pueda hacer ese... Esa pequeña excepción, lo vamos a decir. Doscientos. Y... Esto lo vuelve más demoledor, pero no necesitamos... Ne. Vulome. Vulome. Carlos. Eso. Eso. Ahora sí necesitamos un ejército realmente fuerte en este paso. Ya mismo. Si. Entonces, va a seleccionar estos amigos aquí... L-Legue. Éteimi. M-Malista. Vamos a seleccionar este nuestro gasto y este. Igualmente. Vulome. No. No. Esco уровome. Otra cosa importante que dije en el anterior capítulo. Para trabajar en la parte de la infantería Y aquí los centauros ya podremos traer con ellos Bueno, tenemos harto, podemos construir unos dos Ok, no era lo que yo pensaba, pero es válido Y aquí que tenemos, tenemos esto Y aquí lo que podemos hacer, construir una armería Eso es lo que estamos construyendo en este punto Bien, 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 bien Vamos a construir otro ejército pequeño, lo que se pueda Olvide también las casillas Y el resto sí ya va a ser construido a base de Esto aquí ya podemos El siguiente no me deja avanzar Ok, con esto Vale, 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 vale No me gusta lo que estoy viendo Esto quiere decir que puede ser que nos venga un ataque por el pelado Bien, bien, bien No demora en venir, eso parece afastrida, no la existencia Prepárense para cualquier tipo de ataque En esta hermosa zona Eso Y casi se piro que van a venir Porque si atacaran el campamento del rey Agamino Entonces van a venir Definitivamente ¿Cuánto les vi? Ok, hombre Yo ya me lo veía Ya me lo veía Bien Lo bueno es que los estamos aniquilando Aniquilados Excelente Ok, ahora el siguiente ataque puede venir por esta parte Este y esta Tenemos un ejército medianamente fuerte Medianamente libre, ¿no? Porque no está Me gustaría que lo fuera más fuerte Pero no se le puede pedir todo a la vida Ok Y lo importante es avanzar a la tercera edad Cuando tengamos 800 de alimento Construimos máquinas de asedio Que nos permitan destruir las murallas De este lugar Y de allí ya pasar a nuestra base Ok Permítanme Unos cuantos segundillos Centauros, centauros Podríamos traer algunos centauros también No, mentiras Tenemos un Pegas Avanza la edad heroica Amigos Puede ser algo interesante Uy, ya podemos avanzar Esto significa que vamos a tener La Hidras Las Hidras me encantan Porque le crecen esas cabezas Uy, mira aquí tenemos más oro Es buenísimo Así que vamos por esa parte Vamos a retenerlo por allí Y no estoy mal Las Hidras tienen ataques demoledores No estoy seguro Tendría que mirarlo Averiguarlo Ok, como pueden ver Vale, vale, vale Aquí está bien protegido Pero si entramos por esta sección Bueno, de todas maneras Yo creo que nos alcanza a disparar La torre de guardia Pero ahora Pero ahora Si no cuesta esto ¿Qué cuesta? Los Ah, solamente cuesta dos de De lo otro No importa Wow Me gusta Me gusta Las Hidras me encantan Mata soldados y enemigos Y unidades míticas Ok Para las unidades Esto cuesta Comida Son dos Hidras Y ahora Y ahora Viene a fastidiarnos Pero de todas maneras Como nos queda esto Lo que podemos hacer aquí es Tratar Otro centro urbano Y Seguimos trabajando Con esta parte Esta partecita Y con eso ya podemos avanzar Seguir avanzando En esta sección Vale El problema mío ahorita Es la comida Lo que nos está impidiendo Crecer más Entonces yo creería Que podemos agregar Cinco personas más Trabajando en esta sección Y de ahí Ya Podemos seguir avanzando De edad Por así decir El cabellito de mar El cabellito de mar En esta sección Acá vengo aquí Vuelo me Otro Pero tenemos hasta 145 Unidades En esta sección Vamos a mirar Qué es lo que tenemos Por acá Esto, esto y esto Vamos avanzando Venga para acá Vamos a ponerlo aquí De esta manera Para que cuando traiga Los fuertes personas Que están en la comida En la comida En la madera Venga Malista Venga usted No Allí Leye Esto Listo, listo Aquí ¿Qué te falta? A ver Esta parte Nos hace Esto Nos hace Malista Nos gustaría Seguir construyendo Híderas Que las híderas Son más Tanto efectivas Esto También es necesario Se me olvidó eso Comida Comida Ya sé La comida Leye Fritóns Con esto Y ya tenemos A nuestra Querida Parte ¿Podemos avanzar A la siguiente No Ya no podemos Más De los centros De albergar Y permite Albergar Más volación Un puntazo Un puntazo ¿Qué necesitamos? Étymos Esto Étymi Étymos Ah pues miren Fritóns Es que no sé Si llevarlos Allá Y hacer Un primer Ataque Leye Full Orzós Pan Orzós Orzós Número 2 Y si sucede Algo Pues Nos va a tocar Movernos Hacia atrás Voy a ir Primero Con esa parte Leye Orzós Acá Y ustedes Amigos Van a construir Un hermoso Castillo Metalefes Bueno no me acuerdo Si se llaman Castillos Acá O Fortaleces Creo que se llaman Fortaleces Y no mal Recuerdo Ay Dios mío Y ahora Se falta Prósecé Vúlome Leye Orzós Bien Orzós Leye Calos 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 Bien Por eso me gusta Me gusta mucho Estos amigos Son verdaderamente Fastidios Contra Nuestros enemigos Ok Esto también Podría ser Calos Retrostagma Pan Ahora aquí Tenemos esto Lo cual nos aumentó Mayores cantidades De esta sección Aquí Aquí tenemos Para construir Más hidras Bien Y aquí Como vamos Esta es una casa Estos están aquí bien Y pues nuestros amigos No están mal Esboly Bien Bien Esta por él Le salió Tres hombres Son muy resistentes Las hidras Eso es lo que A mí me gusta De las hidras Que sean resistentes No sé Todo Todo Lo hacemos Resistentes Como las Hemos A serio Bueno Bien 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 Aguanten Aguanten Bien 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 Yo creo que con este castillo Ya podemos Sobreponernos A nuestros enemigos Y atacar aquí A esa parte No hay que escaper Los alianos Aquí yo no creo Que ya nos ataquen Creo que nos faltaba Aquí algo Ah Si señores Bien Tenemos más unidades De estas No hay que escapera No hay que escapera No hay que escapera ¡Suscríbete al canal! Oro y comida, es lo que estoy gastando ahorita. Bien, tenemos este pequeño ejército aquí. ¡Étimos! ¡Carlos! Bien, excelente. ¡Buen trabajo! Con los muelles troyanos destruidos, el ejército de Agamemnon podrá desembarcar. Vale, supongo que se nos llevará a otra parte. Bien. ¡Leyye! ¡Vuelo! 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 Vamos para este caso. ¡Vuelo! No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. No me gusta, 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 no me gusta. Rayos Vengan ustedes acá El resto del ejército Vengan hasta acá, ejercen ustedes Ya dije Bien Ok, nos acaba de Quitar un pedacillo de Eresito Vamos a enviar a estas milicias Listo, ahora sí Destruyeron las cajitas, pero no importa Malista Vamos para este lado Y ya tenemos destruido Ahora sí, toma la punta que queda Para esta región A ver que se nos puede atacar Y listo Parece que no hubo Otro escenario, pero bueno Anyway, gente, espero hayan Disfrutado tanto como yo Este escenario y nos veremos En una próxima y mítica batalla Bye bye Gracias por ver el video